Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. El presidente del comité de regularización de la FEDPUT manifestó lo siguiente, las canchas son prioridad. Así que estaremos dando detalle a una entrevista que ha brindado a Guri Guri al aire donde habló acerca de esta problemática. Marcos Velado cambiaría de equipo en Canadá. Eduardo Lara DT de Alianza considera que Brian Hill será convocado por Colombia. Recordemos que Eduardo Lara también ha estado en procesos con selecciones menores en la selección de Colombia. Ojito a esta noticia. Y por último la selección sub-17 llegó ayer a Guatemala y Mágico González acompañará a la azulita en esta competición. Si quieres ver más estos detalles quédate hasta el final de este video. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, arrancamos con el video de noticias del día de hoy. Humberto Sainz, presidente de la comisión regularizadora de la FEDPUT, brinda declaraciones al programa Guri Guri al aire. Y decía lo siguiente, no tenía idea de la dimensión de este problema. Y lo comencé a entender en la preparación de nuestra selección para el amistoso del año anterior o pasado ante Nicaragua. Ya que no encontramos canchas en ese momento para entrenar, así de malas. Están las canchas de la FEDPUT, pero nos fuimos enterando de eso. Y con la llegada de Mauricio Cienfuegos fue lo primero en poner ese tema en la mesa, comentaba. Más allá de solucionar pronto, lo podemos mitigar poco a poco. Deseo anunciar que algunos días intervendremos las canchas sintéticas de la FEDPUT. De la misma manera será en la cancha 3 del complejo deportivo. Es decir, se arreglarán las canchas de la misma FEDPUT para que estén en óptimas condiciones. Que entre martes y miércoles de la próxima semana llegará al país un experto en las canchas de origen mexicano. Que hará un diagnóstico, y esto ya lo platiqué con el presidente de la primera división. Que será el primer paso para identificar el estatus de las 12 canchas y las 3 de la FEDPUT. Para tener los pasos a seguir. El presupuesto de su recuperación. Para tomar las medidas necesarias. Y hablar con los equipos de la Liga Mayor. Pero para buscar después la ayuda interinstitucional para el tema de financiar. Para el tema de la modificación o arreglar en concretamente lo que serían las 12 canchas. Y por supuesto también las de la misma federación. También comentaba lo siguiente. Este viernes hablaré con el presidente de EDESA. Por el tema del estadio Cuscatlán. No existe una agenda definida, pero el tema central es la cancha cómeta. Vamos a ver qué surgen de estas conversaciones, de estas intervenciones. A ver si finalmente se logran recuperar o arreglar el tema de las canchas. Creo que lo primordial es que al menos se están preocupando ya por este problema. Después de tanto tiempo. Alguien también en los comentarios ya me decía. Bueno, hace tiempo también vino un especialista mexicano en el tema de las canchas. Y nada se hizo. Y esperemos que ahora sí finalmente se logre un cambio. Y se encuentren los recursos y los convenios necesarios. Como él menciona. Easter institucional de auspicios de empresas que quieran involucrarse. Y bueno, finalmente tener unas canchas óptimas. No solo para entrenar, sino que para jugar. Pasamos a la siguiente noticia. Marcos Velado cambiará de equipo en Canadá. El equipo del Vancouver Football Club de la Premier League de Canadá. Es decir, de la primera división de Canadá. Publicó fotos de la sesión de entrenamiento de trabajo previo. A lo que sería el arranque de la Liga de Canadá en abril. En dichas fotos se lo puede ver entrenando a Marcos Velado. Jugador con raíces salvadoreñas. Y que lamentablemente las lesiones de la temporada pasada no le dejaron que tuviera regularidad en la Liga con el FC Edmonton. Que por lo visto ha desaparecido este equipo. Pero finalmente Marcos Velado seguirá en la primera división de Canadá. Y con un nuevo equipo, el Vancouver Football Club. Y pasamos a la siguiente noticia. Que este tema yo sé que para muchos es bastante molestoso. No lo quieren ni escuchar. Y esperan que llegue finalmente el mes de marzo. Se cumpla la fecha FIFA. Y despejar cualquier duda. Y es que Eduardo Lara de Alianza considera que Brian Hill será convocado por Colombia. El técnico de Alianza, Eduardo Lara, considera que el delantero que milita en el fútbol colombiano. Tiene más posibilidad de jugar con la selección cafetera de Colombia. Que con la salvadoreña. El último año una de las incógnitas de la selección ha sido la llegada de Brian Hill. A la convocatoria mayor del equipo a cargo del profe Hugo Pérez. Sin embargo la decisión se ha pospuesto en múltiples ocasiones. Y cada vez hay más dudas sobre si el jugador de ascendencia colombiana. Se decidiría finalmente representar los colores azul y blanco de nuestra selección. Hugo Pérez ya ha manifestado que el jugador tiene la disposición de venir. Y que muy probablemente en esta fecha FIFA sea el último llamado para el jugador. Aclaramos esto. El último llamado porque si en esta fecha FIFA no viene. Definitivamente el tema queda muerto o la novela queda ahí. Eduardo Lara, técnico de la selección que también estuvo a cargo de procesos en selecciones de Colombia con inferiores. Habló al gráfico TV sobre sus impresiones sobre el jugador Brian Hill. Y fue enfático en afirmar que a su criterio el delantero no vendrá al azul y blanco. Ante la posibilidad de que tiene de ser convocado o jugar para la selección de Colombia. Y decía lo siguiente. Yo creo que Brian Hill no jugará con la selección de El Salvador. Estas son declaraciones textuales del técnico. Si sigue en el nivel en el que está. Va a ser llamado a unos microciclos de Colombia. Dijo Eduardo Lara. El DT Albo también comentó. Que tras el fichaje de Brian Hill por Deportes Tolima de la Primera División de Colombia. Y un gran arranque. Las posibilidades de ser tomadas en cuenta con la selección cafetera son aún mayores. Recordemos que hace meses atrás el mismo jugador. Huelvo y repito declaraciones textuales de Brian Hill dijo lo siguiente. Estoy decidido en vestir la camiseta de la selección. Mandé los papeles que me pidieron para firmar. Así que bueno hasta el momento es lo que tenemos. Ahora en marzo seguramente veremos si se cumple o no se cumple. Si el jugador viene o no viene. Y si no viene finalmente la película queda hasta ahí. Ya si Colombia lo quiere convocar o no lo quiere convocar. Ya ese problema no sería de parte de nosotros. El porfuego Pérez. El mismo jugador ha manifestado que ahora en marzo va a ser convocado y va a venir. Pero por su parte gente que conoce del trabajo de la selección de Colombia. Manifiesta que el jugador tiene oportunidad de ser convocado. Ya en ese tema no me meto. Así que finalmente esperaremos hasta marzo que pasa. Pasamos a la siguiente noticia y estaremos hablando de la selección sub-17. Que llegó el día de ayer a Guatemala y lo hizo junto a Mágico González. Y como saben acá ya hemos dado a conocer la convocatoria. Las novedades, el posible once de esta selección sub-17. Y una de las últimas noticias o novedades sería que Mágico González viajó junto a la delegación de la selección sub-17. Y que no es raro porque Mágico González ya ha estado con esta selección en todo el proceso. Bueno, en el proceso poco que hemos podido trabajar con la selección sub-17 pues Mágico González ha estado presente. Y es que para muchos de los chicos que están en esta convocatoria es motivante pues tener a uno de sus ídolos. Estar junto a ellos en esta competición. Así que sin más estaremos dejando y concluyendo este video con palabras de Mágico González. Buena víspera. Con muy buena fe por supuesto. Ancha, preciosa. Alucinando con ella y creyendo en lo nuestro. Una vez más como debe ser, tiene que ser. Y así está haciendo de parte de nosotros. La mayoría de los salvadoreños y no es que deberíamos todos, claro. Y así está haciendo de parte de nosotros.